Renacimiento Y somos Grupo Reforma Y hasta Villanueva nos vamos por ahí compadrean Siempre al tentón, cuarenta tiros, doble cargador Bien enfierrados traigo a los plebes listos para la acción Un blindado, bien empotrado traigo el cincuentón Camuflajeados como los guachos pero con un cuernón De un señorón, tramo charola, sinalo al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Noches de acción, anda encargado puro guerrero Que no la piensan dos, tres veces para darse un topón Tramos nuevas plazas para que sepan Allá por Santana y Magdalena Y de los corridos pesados por ahí compadrepe Hasta Florida viejo Saben que me altero si insultan al gordo También por el cinco yo rinco y respondo Seré chaparrito más no subestimen que les puede ir mal Me apodan el cheyo, me marcan al radio Es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo en la plaza de alguien Y así seguirá Si prendo al tirante como un overol Paseando en mi racer detrás de un promoy Tal vez en terreno rumbo pa' la sierra Cuando hace calor Soy acelerado y a veces calmado Cuando se ha ofrecido nunca me he rajado Protegeré...